Decidimos incorporar la muestra de arte exacta en el conjunto de propuestas que la Facultad de Ciencias Exactas lleva a la Feria del Libro Juan Fichoy. Este es un proyecto que ya tiene cierta historia en la Facultad y convoca a docentes, estudiantes, graduados, no docentes, docentes jubilados de la Facultad que también complementan su actividad académica y científica en la Facultad con la producción artística a participar de estas muestras de arte. En este caso hemos priorizado las artes visuales, la fotografía y la pintura principalmente y hemos logrado convocar a algunos estudiantes, docentes y graduados y una docente jubilada para esta edición de la muestra de arte exacta en el contexto de la Feria del Libro. La inauguración de la muestra va a ser esta tarde, hoy miércoles a las 17.30 horas y además de las obras expuestas vamos a tener la intervención musical del dúo Poncio Reynol que está conformado por un docente y un estudiante del Departamento de Física de nuestra Facultad. Hoy inaugura y queda durante toda la feria. Queda durante toda la feria, así que hasta el próximo lunes van a poder visitar la muestra que va a estar montada en la sala central de la planta alta del Centro Cultural Andino.